¡Suscríbete al canal! Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la importancia del reciclaje? ¿Quiénes lo realizan? Hechos y cosas en Magazine Chucureño. ¿Contratos de arrendamiento? ¿Qué es y cómo se maneja? Su abogado responde. Cuando se adelantan obras en la transversal 19 del barrio Placitas, trabajadores encontraron artefactos explosivos. Colegio Camilo Torres presentan los candidatos a personería de esta institución educativa. Habitantes de los barrios que sean sorprendidos arrojando basuras en sitios no permitidos, les serán aplicados el comparendo ambiental. Telechucurí en su barrio, hoy con Roberto Mayorga, con toda la información del barrio La Independencia. Pare oído, las que suenan, las que sonaron y las del recuerdo. Lucas Naranjo nos tiene preparado un informe en el cual nos presentan los problemas de alumbrado público que presentan los barrios Buenos Aires, Juan XXIII y Placitas. La comunidad de San Vicente ha presentado un gran inconformismo por la falta de alumbrado público en diferentes barrios del municipio. La inseguridad que se presenta por falta de este y lo más triste del caso, tener que pagar el servicio sin tenerlo, pero aparece estipulado en los correspondientes facturas de los usuarios. Aquí está la queja de la ciudadanía. Como ven ustedes, que es un barrio importante, una avenida importante y la tenemos a oscuras hace mucho tiempo, hace tres o cuatro años, estamos en esa solicitud. Pasamos por escrito a la oficina de planeación, a la oficina de gobierno y siempre nos dicen que hay que esperar que haya un monto suficiente, para que vengan a hacer esos trabajos, pero no sé qué pasa, que la realidad no nos han oído. No sé a dónde nos tendremos que quejar o esperar a ver de qué parte le corresponde, es competente, para que vengan a hacer esta solicitud, o la solicitud la estoy haciendo, pero hacer este trabajo. Mi nombre es Julio Puentes, residente del barrio Buenos Aires, yo me quejo por el alumbrado público de aquí, de este barrio, porque hace seis meses están todas las farolas prácticamente dañadas, desde centroabastos hasta la electrificadora, incluso en la misma electrificadora no hay luz y nosotros pagamos el recibo todos los meses y esto nos llega del alumbrado público. Yo pago más o menos 60 o 70 mil pesos mensuales de alumbrado público y no lo tenemos. Entonces, esa es la queja mía y esperamos que nos colaboren, porque ya hace más de seis meses no existe el alumbrado público acá en este barrio. Mi nombre es Amalia Castro Navarro, soy residente acá del barrio Buenos Aires, me siento insatisfecha por el alumbrado público, ya que estamos sin ese servicio desde el mes de octubre. Aquí en el recibo que me llega todos los meses, yo tengo que pagar el alumbrado público sin tenerlo. Entonces, pido a la administración municipal que se haga presente y revise en la noche las farolas que están dañadas para que nos den ese servicio satisfactoriamente. Mi nombre es Omaira Beltrán, resido en el barrio Buenos Aires, estamos sufriendo por la falta de alumbrado público, ya que se nos presentan serios problemas porque las calles son todas oscuras y ya hemos ido a diferentes entes a hablar y no nos han puesto cuidado. Hablamos con el secretario de Planeación, el ingeniero Norberto Olarte, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Sí, comunicarle a toda la comunidad de San Vicente que el problema que viene presentando con el alumbrado público obedece a que nos encontramos en balances presupuestales por el cambio de vigencia 2010-2011. En este momento ya nos encontramos realizando un proceso para contratar nuevamente estos servicios por un monto aproximado de 14.900.000 pesos. El contrato se estará firmando el día de mañana, exactamente mañana jueves, 17 de febrero, y el mantenimiento se realizará en todo el casco urbano del municipio. El último contrato que hicimos el año pasado fue ejecutado en el mes de noviembre y en este se contemplaba también hacer mantenimiento a toda la cabecera municipal. A continuación les daremos a conocer este nuevo personaje que integra a nuestro municipio, el padre José Domingo Manchejo, el nuevo párroco de nuestra iglesia San Vicente Ferrer. El sacerdote Domingo José Manchejo llegó a San Vicente de Chicurí en 1995 como vicario parroquial, cargo que ocupó por el tiempo de tres años, siendo trasladado a la parroquia del Divino Salvador de la ciudad de Barranca Bermeja. A partir del 29 de enero se posesiona en la parroquia San Vicente Ferrer y el domingo 30 celebra su primera eucaristía como párroco de la localidad chucureña. Muchas gracias por esta entrevista, les agradezco. Primero un saludo para todos los que esta teleaudiencia. Yo no diría que es un regreso a la parroquia de San Vicente Ferrer, es un regreso a la casa. Regreso a casa y en esta, nuestra parroquia de San Vicente Ferrer, San Vicente de Chicurí, me siento muy bien, me siento contento, ya distingo la gran mayoría de la gente, la gente me llama por el nombre, me reconoce, saben de mi trabajo anteriormente y vengo a prestar un servicio pastoral con mucho gusto y en todo lo que pueda, en ese gasto pastoral me gastaré por el pueblo chucureño mientras esté aquí. La parroquia estuvo dirigida por el sacerdote Jorge López y continuó con los proyectos que ejecutaba el padre Floresmiro López como fue promover los grupos eclesiales, los grupos pastorales, los grupos juveniles y los grupos de oración, entre otros. Bueno, mira, comprenderás que apenas le estoy recibiendo al padre Jorge López, es una parroquia muy grande, tengo la visión de todas las parroquias de la diócesis de Barranca Bermeja por ese aspecto administrativo que he ido a todas las parroquias, pero San Vicente es un caso especial, es una parroquia muy particular, la parroquia es una parroquia pastoralmente muy bien organizada, muy bien organizada, económicamente pues estoy mirando, creo que está también bien, una parroquia buena, el chucureño es muy, pero muy, muy colaborador y desde ya les invito para que colaboren, para que todos los llamados que yo les saque ahora en adelante, pues lo escuchen y podamos aportar con la oración y con la acción. Uno de los grandes proyectos que inició y llevó a cabo el padre Florezmiro López, que en paz descanse, fue el Instituto Cristiano de Promoción Campesina, IPRO, que hoy lleva su mismo nombre. Bueno, yo vengo como director general del IPRO, es una experiencia bonita, una experiencia nueva, yo diría que acentuar la misión, ¿verdad?, los objetivos y la acción, misión y visión del IPRO, en ese pueblo campesino, que no pierda sus raíces, no pierda ese objetivo, no pierda esa visión del padre Florezmiro López, para lo cual fue creado el IPRO, ¿no? El IPRO fue creado para acoger y fortalecer y educar al campesino y también, pues, a la comunidad urbana. Proyectos, ya estuve hablando con la alcaldesa hoy, el próximo jueves 24 me reúno con ella, plasmar ya los proyectos aquí, los proyectos de la gobernación ya van caminando y, pues, trabajar, trabajar, darle fortaleza a esos proyectos que se han venido generando y de una manera más plena y conocimiento al pueblo chucureño. La parroquia San Vicente Ferrer siempre ha sido vista por la arquidiócesis de Barranca Bermeja como una de las más organizadas y fortalecidas de ahí que siempre permanezcan varios sacerdotes acompañando al párroco, llevando el mensaje de Dios a todos los rincones de la parroquia. Pues, en este primer momento estamos cuatro. El padre Jorge López, que va a estar en el mes de marzo con nosotros aquí y luego se irá a Roma a su experiencia. Está el padre Juan Carlos Chávez, pues, que continúa aquí con nosotros. Está el padre Carlos Hernández, que también continúa aquí con nosotros. Y está un joven, Carlos Patiño, en experiencia pastoral, un joven seminarista. Ese es como el equipo inmediato que tengo y todos los equipos pastorales que nos acompañan, de manera especial el EPAP. Por tradición, la ciudadanía chucureña ha sido en su gran mayoría católica. Esto ha llevado a la parroquia a que se celebren misas diarias y los domingos en forma más permanente para dar mayor atención a los ferigreses. Las misas las vamos a mantener, vamos a mantener. Son un horario muy tradicional, respetando la memoria del padre Floremiro López. Creo que el padre Jorge no alteró. Yo acabo de llegar, estoy recibiendo. Todavía ni siquiera he pensado eso, pero lo veo muy bien, muy bien. La misa de 5 de la mañana, muy bien. La misa de 10, donde llegan nuestros hermanos campesinos y muchos de aquí también acompañan. La misa de 6 de la tarde y las demás eucaristías que están en los diferentes santuarios de María Auxiliadora, Señor de los Milagros y en la Capilla de Buenos Aires. Yo lo veo, por ahora lo veo bien, no he pensado en eso realmente. Se está a la expectativa con la llegada del nuevo párroco Domingo José Manchego y desde ya le auguramos éxito en su labor pastoral y que sus mensajes se habían recibido por toda la comunidad chucureña. Mi mensaje es que este año 2011 lo vivamos con mucha unidad, reconciliándose la familia. Si nosotros salvamos la familia, tenemos toda una sociedad íntegra y completa, aplomada, educada. Un mensaje de bienvenida, un mensaje cariñoso. Yo quiero ser muy cercano a todo el pueblo chucureño. De verdad que quiero ser muy cercano a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a la familia, a las veredas. Precisamente es viernes, sábado y domingo ya tengo programadas veredas, donde voy a ir a diferentes veredas. Voy a reconocer el pueblo, ese pueblo veredal que está allá, esa familia y el nombre también de esas veredas, las trochas, los caminos, que poco a poco hay que mejorarlos. Ese es mi mensaje. Estar aquí con el pueblo, acompañarlo y acompañarnos. Yo siempre he dicho que el sacerdote párroco, el sacerdote vicario, es un miembro activo de la comunidad y que debe caminar de mano con la comunidad y eso espero yo. Que todo con la comunidad y nada sin la comunidad. Todo con el párroco y nada sin el párroco. Es decir, que haya diálogo, que haya compañía y que haya mucha unidad. Dios les bendiga. Espero que, es la primera vez, pero espero que no sea la última vez, porque es una manera de comunicarse uno con todo el pueblo, saludarle y de allá recibir mi afecto cariñoso como sacerdote, como sacerdote líder, pastor de esta comunidad, no solo del pueblo católico, sino de todo. Saludo a los demás credos, estas personas que siempre y cuando lleven una ética, lleven una moral, en fin, y que trabajen por la familia. Me parece muy importante. A todos los saludos en esta mañana. Dios les bendiga. Y estoy dispuesto a conversar con ustedes, a charlar con ustedes y que caminemos mancomunadamente buscando ese reino de Dios de manera especial en la comunidad, en la familia. Hasta luego. Dios les bendiga.